La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que Marta Alicia Escamilla León, nueva subdelegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, solo cumplió con dos de las cuatro recomendaciones que este organismo defensor emitió por la violación de las garantías individuales de una menor de edad cuando fue titular del registro civil. A pesar de ello, fue premiada con un nuevo cargo estatal. Nosotros tuvimos una queja de una persona originaria de Huatulco, donde manifestaba que su hija iba a cumplir dos años de edad y se le estaba negando el registro a la menor de edad. Entonces nosotros iniciamos el procedimiento de queja y concluimos que sí había una violación a derechos humanos por omisiones en el registro. Por lo tanto, se emitió el 11 de septiembre la recomendación 7 diagonal 2017 dirigida a la directora del registro civil. Esta recomendación fue aceptada en su momento por la entonces directora del registro civil y al momento se han cumplido de manera parcial. Es decir, el primer punto de la recomendación fue que se efectuara el registro de la niña y efectivamente se efectuó el registro en presencia de una visitadora de este organismo que acudió a la oficialidad del registro civil en Huatulco y constató que efectivamente se llevara a cabo el registro. Se pidió en el segundo punto que se repara el daño, una reparación integral del daño. O sea, al reparar el daño no solamente se trata de una indemnización, una cantidad de dinero, sino implica otras circunstancias tal como una disculpa pública, como unas garantías de no repetición, que es una reparación integral de acuerdo a la ley general de víctimas. En este se está en proceso de construcción. Ya hemos tenido reuniones de trabajo con el padre de la niña y con los funcionarios del registro civil. Está en proceso de solventar este punto. No se ha cumplido. La recomendación está cumplida en aproximadamente un 50%. Sin embargo, el visitador de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, recalcó que será la Contraloría de la Función Pública quien determine si la funcionaria estatal se le iniciará un procedimiento administrativo por la violación de las garantías individuales de una menor de edad al negar el derecho del registro de identidad. Si bien ya tiene un nuevo nombramiento, me entré por la prensa, la Defensoría dio vista a la Contraloría del Estado para que se iniciara un procedimiento administrativo de responsabilidad. Pero eso lo va a solventar la Contraloría y ellos determinarán si tiene o no responsabilidad administrativa. Pero por lo que respecta a los puntos que están pendientes, corresponde al registro civil, a la institución del registro civil, solventar los puntos que faltan un descumplimiento. Y es que en medio de diversos escándalos de corrupción, desde la venta de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos, la pérdida de libros, la alteración de archivos y actos de discriminación, Marta Alicia Escamilla León renunció el 29 de septiembre a la dirección del registro civil, dependencia en la que estuvo al frente solo ocho meses. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.